¡Qué bien salgas! ¡Me asustó! ¡Estuve en sus manos! Eh... Oiga que... Organicemos una reunión y rasgo, tipo... Slinky, reúna a los muchachos. Eh... Ya todos están aquí, wey. Cierto... Eh... Mi... Sent-nes... Tendía que la operación vuelta al... Sent-el... Sent-ni... Podía no ser excitante... No sea una metida de pata... Que jugaran con aragujes... Otros... No fue lo fuese importante... Lo que importó... Ya va a bajar... Fue la ulti... ¿Qué? Andy se irá a la unicidad... Era... Ahora orden de... Cesar... Ordenada... ¿Ordenada? ¿No lo entiendes? Ya está... Y dos... La... Forno... ¿Me dejas tu computadora? No... ¿Quieres donarlos a Sonyside? No... Puedes venderlos en internet... Mamá... Nadie va a creer esto es basura... Se irá a la basura... Como tú... ¡Ya! Antes... ¿Mira el futuro mas ares? No... Como digo a alguien... No... Viní el futuro. Aní el Discord... Puto... Puta... Mal, mal Ay, quisiera haber hecho esto hace años ya Jesse, escucha, ¿qué pasará con Udi Udi? Está bien, boss, irá con Andy a la universidad Tenemos que irnos ya Es ese, es ese La bala ya es suficiente, los quiero fuera de la caca Vamos, tenemos que se toca, chicos Escucha, que regresemos Iba a ponerlos en el lado Al coco Muy bien, tal vez se fue la onda Que ya no tiene ñoño Alguien vio una salida Tú vas a ver la salida Cuidado, los juguetes Podrían sentirse les ¡Tú no! Aló Amigos, me llamo Pero pueden decirme Los ¡Nos vemos!